Hola Tayri, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí muy contento de que podamos compartir esas ideas y esos conocimientos tan interesantes que tienes para divulgar. Oye, muchísimas gracias, de verdad que estoy muy feliz de tener estos breves minutos contigo, de poder compartir este espacio. Y bueno, aquí estamos creo que en pro de lo mismo, ¿no? Promover el debate jurídico sobre todos los temas que puedan aparecer en toda la esfera y más considerando la situación que vive Venezuela. Así es. Mira, pero antes de que entremos en profundidades y aprovechar el tiempo porque estos temas abren, digamos, puertas y puertas y puertas. Es como las ventanitas cuando uno está navegando, llega un momento que no sabes cuántas están abiertas y una es más interesante que la otra. Quiero que nos hagas referencia sobre tus antecedentes académicos y, más importante aún, los docentes. Perfecto, a ver, vamos a comenzar con los académicos. Pues nada, académico, soy abogado, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tuve la oportunidad, después de culminar mis estudios de abogacía, ser un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad de Monte Ávila. Bueno, eso a mí me abrió un espacio así inmenso, ¿no? De conocimiento, de interacciones. Tuve unos grandes profesores, ahí tuve la primera oportunidad de que el profesor Héctor Faúnez me diera clase, el doctor Alirio Abreu también, y bueno, ellos me sembraron la semillita de los Derechos Humanos. Arranco por allí porque es allá, ya la audiencia va viendo, ¿no? Que mi especialidad son los Derechos Humanos, y bueno, te voy a ir contando más o menos cómo va este tema. Bueno, culminado mi diplomado, apliqué a un breve periodo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual fui aceptada, y pasé un periodo en la Corte espectacular, uno de los mejores momentos de mi vida. Imagínate, recién graduado, y estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es una experiencia inimaginable. Sin embargo, eso me llevó a ver que decía, uy, yo tengo que seguir estudiando, este mundo es demasiado amplio, hay demasiadas aristas, hay no sé qué tantas cosas, yo me tengo que meter a estudiar más. Bueno, a raíz de eso, termino haciendo una especialización de Derecho y Política Internacional, otra vez en la Universidad Central de Venezuela. Allí comparto mis estudios con actividades laborales, empiezo a ser profesora en la Universidad Central de Venezuela, pero fíjate que no tanto en el tema de Derechos Humanos, sino más que todo en prácticas jurídicas, ¿no? Así comienzo a ser mi vida como profesora. En esa época, como siempre me ha gustado mucho el mundo de la academia, aplico para la beca Chiving, el programa que tiene el gobierno británico, gracias a Dios la gané, fui aceptada, y me fui a la Universidad de Nottingham en Inglaterra a seguir una maestría ya más formal en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esa maestría fue otro catapún en mi vida, ¿no? Tuve la oportunidad de tener grandes profesores, entre ellos tuve Olimpia Obecu, que ella es muy famosa en el mundo del Derecho Internacional Penal. Si bien es cierto que empiezo a estudiar Derechos Humanos más a profundidad con esta maestría, me enfoco en la justicia internacional penal, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, todo lo que tiene que ver con conflictos internacionales, siempre esa había sido mi debilidad, si se quiere. Estando en la Universidad de Nottingham, tuve oportunidad de practicar en un programa de pasantías, y tener un acercamiento directo, trabajar directamente con la Corte Penal Internacional. Bueno, eso fue también otra súper experiencia, pero todo esto me llevó a ir viendo y detectando cositas que luego se fueron convirtiendo en problemas muy grandes, haciendo Derecho Comparado. Pero ya vamos a llegar ahí, ¿no? Toda esta experiencia me va enriqueciendo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Estando en la Universidad de Nottingham, tuve oportunidad de que el profesor, por ejemplo, Roger O'Keefe, fuera profesor mío. Tuve oportunidad de escuchar clases con Martin Kockeniemi, quien es un importante filósofo ahorita, profesor de Derecho Internacional, ¿no? Y te explicaban los problemas que pueden existir en el Derecho Internacional así y así, o sea, como en dos platos, no le den vuelta, esta es la situación a nivel internacional. Y bueno, nada, eso fue otro empujón a seguir profundizando estudios, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a la Academia del Área de Derecho Internacional, tuve la oportunidad de ganar un fellowship de la ONU, ese fellowship fue increíble porque llevan a, dirigen a 15 estudiantes de todo el mundo, ¿no? Y los llevan a la AYA para que tengan oportunidad de realizar un programa de estudios en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahí estaba James Crawford, que es una de las súper grandes mentas ahorita del Derecho Internacional Público, estaba, y sigue todavía ello, el juez Adolf Yusuf, también súper famoso. Me vuelvo a reencontrar con el juez Antonio Cansado Trindade, a quien tuve la oportunidad de conocer también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este, hago énfasis de Antonio Cansado Trindade y súper especial al doctor Alirio Abreu, que en paz descanse, porque ellos marcaron mucho mi pensamiento en esta área de derechos humanos, ¿no? De siempre defender a la persona. Entonces, todo esto hace que a medida que voy enfocándome en los estudios del Derecho Internacional, veo, oye, ya derechos humanos los tengo que ir complementando con Derecho Internacional Penal, ¿no? Y, bueno, finalmente termino haciendo el doctorado en la Universidad Central de Venezuela, en Derecho, con un enfoque en Internacional, y mi tesis fue basada, o el tema de investigación fue totalmente basado, en el tema Internacional Penal y todo lo que se circunscribe al tema de las responsabilidades y las individualizaciones y las responsabilidades a nivel internacional y a nivel particular. Fue una época dura llevar a cabo esa investigación, porque, oye, me tocó enfrentarme en la época de mayor disturbio que se vivió en Venezuela, que te estoy hablando del año 2014-2017. Eso trajo cualquier cantidad de problemas internos de la universidad. Pude superar toda la situación interna de la universidad y concluir mis estudios, porque fue muy fuerte esa etapa humanamente, fue muy fuerte. Y, gracias a Dios, con mi trabajo doctoral alcancé la mención excelente. Tuve un jurado de primera, y no te quiero contar lo nerviosa que estaba cuando tuve la presentación de la tesis doctoral, ¿no? Tenía al profesor Casar, del jurado, tenía al profesor Alberto Arteaga Stancha, al profesor Doja Guerini, el doctor Raúl Arreta fue mi tutor. Fue fuerte, la verdad, ¿no? Y, bueno, felizmente culminé la defensa de la tesis, y logró la mención honorífica de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Después de todo este largo proceso y de todo este camino recorrido. Y, nada, cuando llega ese momento, te sientes muy feliz de todo el esfuerzo que pusiste, porque fueron muchas horas sin dormir, fueron muchos momentos de estrés, fueron momentos que, claro, que como también trabajo con derechos humanos, fue el momento de enfrentar muchas situaciones que te sobrepasan humanamente, y te cuestionas el por qué las cosas están de determinada manera, y fue una etapa dura, no te quiero decir que fue bonita a 100%, pero fue una etapa dura, ¿no? Pero ahora la recuerdo como una etapa que te levanta, ¿no? Te levanta como ser humano y te ayuda a seguir impulsando temas. A la par de esto, ¿sí? No, dime. Es interesante porque estás comentando todo eso, y me imagino que así como me ocurre a mí, todas las personas que están viendo recapacitarán y recordarán, digamos, todo aquello que han tenido que transcurrir en su vida profesional, en su vida estudiante, en su vida, digamos, académica, para las reflexiones de hoy en día, ¿no? Porque a pesar de que compartamos muchas cosas, cada quien tiene, digamos, sus propias cavilaciones, su propia línea de investigación o reflexión. Y a eso quiero que, digamos, dirijamos ya la conversación en que nos digas cuáles son los más recientes puntos y líneas de investigación que tienes y, digamos, esa relación con la realidad venezolana, ¿no? Tal cual. Es que esto te lo digo con toda la intención porque en esa etapa dura que tú decías por qué las cosas son así, es que empiezas a determinar muchos detalles en la legislación venezolana. Con mi trabajo de tesis doctoral me llevo a enfrentarme a esa realidad todavía más fuerte, ¿no? De por qué las cosas estaban así. Entonces, ¿cuáles son esas líneas de investigación que yo desarrollo? Particularmente todo lo que es el tema de responsabilidad de superiores. Empiezo a hacer derecho comparado a nivel internacional, ¿no? Tanto de tratados como de legislación interna de diferentes países. Y me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, en materia militar, tenemos una gran deuda en cuanto a la instrumentalización de tratados internacionales en el suelo patrio, ¿no? Todo esto comienza a raíz de los estudios que venía desarrollando desde la Universidad de Nottingham en cuanto a la Corte Penal Internacional y de cómo ese acercamiento con la Corte Penal Internacional me llevó a bajar como que toda esa información a la parte venezolana. Entonces digo, bueno, en Venezuela el Estatuto de Roma no está implementado. Tenemos determinados crímenes, ¿no? O delitos, mejor dicho, como se maneja el Código Penal. Pero, ¿qué nos falta? ¿Por qué en otros países la regla funciona y por qué en otros países no? Yo me imagino que tú como abogado te pasa que tú dices ¿por qué aquí funciona y en otros países no? Bueno, haciendo todo este reconteo, uno de mis grandes hallazgos es que, por ejemplo, la responsabilidad de superiores no está contemplada en Venezuela. No está contemplada, ¿no? De acuerdo a los parámetros que existen actualmente en el derecho internacional y que han venido desarrollando evolutivamente desde la Segunda Guerra Mundial, el concepto que se tiene en materia militar de responsabilidades de superior no se compagina con la realidad. Es decir, tenemos un superior que igual te da una orden, ¿correcto? Entonces tú puedes decir, bueno, las órdenes del superior no son aplicables. Sí, es cierto, lo dice la Constitución, pero es que luego en el ordenamiento jurídico tú no tienes cómo ese funcionario se va a desligar, ¿verdad? De esa orden que le dio el superior. Pero ahora bien, la responsabilidad del superior, la propiamente dicha, porque cuando ya un superior te da una orden, ya tenemos a un autor de un crimen, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro. Ya no es que solamente tenemos a un funcionario del Estado que ya se convierte en perpetrador de un crimen bajo diferentes niveles que pueden existir en el derecho internacional público. Porque esto es importante. Porque la verdadera responsabilidad del superior se va a configurar cuando el superior omite juzgar o sancionar las acciones o crímenes que tenía el deber de evitar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que si tenemos a un superior que le llegó noticia, por ejemplo, de que el soldado de él llegó y, no sé, patió a una persona, por decirte algo, ese superior está en el deber de aplicar los correctivos y de iniciar los procesos que se tienen en virtud de esto que cometió ese funcionario, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo curioso de la figura de la responsabilidad del superior? Que esta no solo se limita a militares, esta también se limita a, o sea, perdón, a abraza a los civiles, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la figura del responsable superior va a aplicar también a cuerpos civiles va a aplicar a funcionarios de jure o de facto. Es decir, yo puedo tener un superior que está nombrado como tal en la Constitución de Venezuela, por ejemplo, en la Constitución de Venezuela tú tienes ya establecida una cadena de responsabilidades, ¿no? Un ejemplo, el presidente de la República será quien tenga el manejo, más o menos, no es de manera literal, el manejo de las fuerzas armadas, por decirte algo. Ya ahí es el superior, ¿no? Ya ese artículo te ata de jure a un superior. Y aquí para abajo todos son responsables de lo que ocurra con esas acciones, ¿no? En materia civil ocurre también lo mismo. ¿Qué pasa? Estos no son desarrollos que viene porque llegó más recientemente a la Corte Penal Internacional y te dijo, bueno, vamos a tener responsables a los superiores, a los miembros del gabinete. No, esto viene evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial en específico y tenemos que el Tribunal del Lejano Oriente, en este caso los que se llevaron, los juicios que se llevaron en Japón, el caso del general Yamachita, ¿no? Ahí es cuando se comienzan a perfeccionar los elementos que debía tener para configurarse esa responsabilidad del superior. Luego estos van a ser profundizados en los tribunales ad hoc y en los tribunales mixtos. Entiéndanse, tribunales ad hoc, tribunal de Yugoslavia, tribunal para Ruanda, en virtud de los crímenes tan horrendos que existían. Entonces, por eso es que, por ejemplo, ellos logran sentar, no lo lograron en un juzgado por razones naturales a Milosevic, ¿no? En el de Yugoslavia. O te sientan a Charles Taylor, a pesar de haber sido un jefe, digo, presidente extranjero, lo sientan en un tribunal en virtud de la comisión de unos crímenes que ocurrieron en Sierra Leona porque él, desde su país, financió y ayudó a esos cuerpos subversivos a llevar a cabo esa guerra civil que trajo devastación. Este... Mira, me llama muchísimo la atención de que este tipo de conversatorios uno piensa que va a hablar de alguna cosa y en el desarrollo del mismo, se va planteando el tema e incluso hasta el título, porque el título este va a ser la responsabilidad de los superiores. Y en esa misma línea de la responsabilidad de los superiores, me gustaría que la fuéramos amarrando con Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos recae en los estados, mientras que en el penal internacional recae en las personas. Exactamente. Y también importante es en Derecho a Reconstrucción de los estados, que es decir, todo aquello que tiene que ver con justicia transicional, de que digamos es aquel estadio en la cual post-conflicto las sociedades deben buscar su andamiaje jurídico para poderlo superar, que no solamente en lo transicional se dirige, digamos, a sanciones penales, sino que va mucho más allá, incluso de carácter civil, de tierras, cómo afectó determinadas áreas sociales, ¿no? Pero quiero que nos mantengamos entonces, ya que fuiste tú la que abriste el tema de las responsabilidades superiores en este tema, ¿no? Responsabilidades superiores y sus distintas, digamos, vertientes y cómo confluyen o cómo, digamos, se van a materializar o eventualmente... Excelente, excelente. Mira, Roberto, te cuento. Cuando tú te empiezas a meter en el tema de las responsabilidades superiores, esto te lleva a... Bueno, tengo que seguir investigando, la cosa se convierte en adictiva, ¿no? ¿Cómo hago yo para ir estableciendo estas líneas de... legales, si se quiere, ¿no? De ir estableciendo estas figuras legales en la jurisdicción nacional y cómo yo mantengo ese orden interno. Entonces, mira, tú vas a citar dos ejemplos. La figura de la responsabilidad del superior ha evolucionado tanto, ¿no? En el derecho de determinados países que la han llevado a una responsabilidad del funcionario público todavía más fuerte. ¿Por qué te digo esto? Tenemos en el caso de Francia que existe una responsabilidad de los funcionarios de gobierno. hubo un caso que se llamó sangre contaminada, así es, sangre contaminada, que fue a raíz de que unas personas recibieron una transfusión de una sangre que estaba contaminada y entonces esto le trajo perjuicios a esas personas. Mira, el estándal ha sido atar en Francia que esto ha llevado a que se declarara la responsabilidad de todos los funcionarios que estaban en esa línea por haber permitido que esa sangre se contaminase. Entonces ya tú ahí vas comprendiendo aún más cómo juegan las legislaciones de estos países. Otro caso, por ejemplo, clave es el de los países bajos en los hechos que ocurrieron en Srebrenica durante la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no? ¿Qué pasó allí? Estos funcionarios funcionarios de gobierno, ojo, los hechos de Srebrenica ocurren con este gobierno, este gobierno no hizo nada para juzgar, sancionar a sus militares porque no actuaron como debían en este contexto y este nuevo gobierno asume, ¿no? Este nuevo gobierno asume y asume sin investigar y sin sancionar lo que había hecho este gobierno. Sucedió que luego el tribunal determinó que este gobierno por no haber sancionado ni determinado lo que había ocurrido bajo el mando de este gobierno, este se había vuelto cómplice y acarrió la dimisión de este gobierno con sus respectivas sanciones. Entonces, ya tú vas viendo cómo la responsabilidad de los superiores se va ampliando, pero ya aún no es más macro, ya hablamos de esa responsabilidad de funcionarios, pero realmente el tema es ese, ¿no? Sabar guardar que los ciudadanos estén protegidos de ese poder absoluto. Esto no es que choca, sino que puede ir de la mano, ¿no? Normalmente siempre se ha manejado el tema de la responsabilidad internacional del Estado desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque en el tema de derechos humanos vamos a determinar por qué determinados derechos han sido violados en cuanto a tanto a determinadas personas, qué ha pasado porque el Estado ha incurrido en esa violación y si se quiere es una esfera subsidiaria a la legislación nacional o a las autoridades nacionales. La palabra subsidiaria ha estado manejada o se empezó a manejar en el sistema interamericano desde sus principios como para hacer una diferencia y diciendo, oye, tu Estado tiene el deber primordial de juzgar y de dar respuesta y de garantizar que todo lo que está en la convención se cumpla. Sin embargo, cabe destacar que en la convención de San José se dice que la corte es complementaria, ¿no? Se acueste ligera acotación para no causar confusión con la corte penal internacional. Entonces, vamos a actuar ante la corte interamericana después de haber cumplido una serie de requisitos, comisión interamericana, procesos internos y tacatacatacataca, ¿no? Ahora, ¿qué es lo novedoso? La comunidad internacional se da cuenta a raíz de los hechos que ocurren en Yugoslavia, a raíz de los hechos que ocurren en Ruanda y de que todas las calamidades que se sufrían a nivel internacional con gobiernos autoritarios, que es otra línea de investigación mía, dicen, oye, no podemos seguir así, tenemos que tener una corte permanente, pero no nos sirve de nada. Estás diciendo que el Estado es responsable si no me termina de agarrar a las personas que efectivamente han estado involucradas y han utilizado el aparato estatal para perpetrar crimen. Entonces, ahí es cuando tenemos a la Corte Penal Internacional que, al igual que su antecesora, va a llegar y va a determinar la responsabilidad de los particulares. Esta vez, yo voy a castigar a ese particular por la Comisión de Crímenes Internacionales, esa Comisión de Crímenes Internacionales, ya sabemos cuáles son. Tenemos el crimen de agresión, el crimen de lesa humanidad, el crimen de genocidio y los crímenes de guerra. Venezuela, en el contexto de Venezuela tenemos deuda en eso. Cuando empiezas a hacer todo este ejercicio, tú te encuentras que, por ejemplo, el Código de Enjuiciamiento Militar no tiene una actualización contundente desde el año aproximado de 1911 si la memoria no me falla. Y los convenios humanitarios son mucho más posteriores a eso, ¿no? Entonces, cuando tú abres ese código, tú no tienes norma para sancionar a los militares por los crímenes cometidos en este contexto. Ellos tienen una ley que te dice vamos a castigarlo de acuerdo a los principios del derecho internacional humanitario. Ajá, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la pena? ¿Dónde estoy limitando el just uniendi del Estado, ¿no? ¿Dónde está el principio de legalidad? Digiéreme eso y escríbemelo aquí. Mira, me interesa mucho. Este es un tema maravilloso e incluso con Fernando Fernández nos hemos sentado a conversar muchísimo sobre esos temas. Pero resulta que este video, por supuesto, quienes lo vamos a ver y quienes lo disfrutamos muchísimo tenemos preparación digamos jurídica, ¿no? Pero también muchas personas que no son abogados vienen y ven estos videos y qué difícil es decirles que mira, ajá, tienes unas situaciones de abiertas violaciones y uno ve que la justicia digamos no avanza en determinada manera. Eso puede ayudar o no ayudar, afectar, porque de verdad nos ayuda a que no se hagan las denuncias correspondientes. Vemos cómo en el caso por ejemplo del sistema interamericano de derechos humanos que es distinto, la cantidad de denuncias es mínima independientemente del tema de la denuncia o no de la... Igual suerte pareciera ocurrir en el tema del derecho internacional y bueno, eso digamos para el funcionario no le importa porque sabe que no va a haber una condena en un tiempo en el cual este, digamos, va a... va a... va a ser va a ser perseguido. Vemos los casos que todavía están metiendo gente digamos, están procesos en contra de funcionarios militares ya muy longevos pero entonces materialmente las dictaduras siempre mantendrán y otro tema que quiero que menciones es, hablaste de de que son funcionarios de facto o de yure ¿qué pasa con aquellas figuras de como los Tonton Macut que eran digamos colectivos eran, estaban organizaciones delincuenciales al margen digamos de la estructura formal de yure del derecho pero no no es mentira que están digamos haciéndole la cama a todo lo que son las violaciones imputables a funcionar. A ver, este es importante que las personas tengan claro que estos hechos puede pasar tiempo porque efectivamente puede pasar tiempo pero que necesariamente no van a quedar impunos. Es importante tener eso siempre presente. de allí la importancia del trabajo que se lleve tanto a nivel investigativo como de documentación de estos casos. Es primordial, ¿no? ¿Qué pasa? Con esto que te estoy informando de lo que estamos charlando no es para uy, van a quedar los casos inconclusivos. No, al contrario. Es para que trabajemos y mejoremos todo esto de cara al futuro y estos crímenes no puedan ser fácilmente repetibles. No es lo mismo tener un contexto legal realmente sólido porque si es cierto que podemos tener alguna que otra norma que te haga mención se sancionarán las actuaciones de los funcionarios públicos, qué sé yo, ¿no? Penar administrativamente pero no es lo mismo a llevarlos a su contexto como tal. En virtud de que no genere igual la misma estigmatización de cara al derecho internacional y de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Penal Internacional tampoco es necesario por ejemplo que tú tengas totalmente implementado el Estatuto de Roma en suelo nacional con que tú juzgues esos crímenes con las figuras que te lo permiten en suelo nacional tú das por cumplido el principio de complementariedad. Ahora bien, antes de entrar en el tema de justicia transicional porque aquí es importante hacer el enlace. Por ejemplo, de estas figuras o de estos grupos colectivos ellos pueden ser perfectamente juzgados porque por eso el Internacional Público es lo bastante sabio al hacer la precisión de facto. Yo no necesito tener una estructura sólida, tangible dependiente del Estado sino que de facto yo actúe con él y eso permite la búsqueda ¿no? de esos responsables de quienes están llevando a cabo esos crímenes. Lo que queda de la Corte es investigar de la Corte o de los funcionarios o de las personas que estén a cargo de este tipo de situaciones es determinar cómo ellos participan. Ahora bien, de cara a la justicia transicional tener todo este panorama es muy importante. ¿Por qué es importante? La justicia transicional no puede ser concebida simplemente como un proceso para juzgar. Es más, objetivamente a estas alturas es imposible o no se debe adelantar un proyecto que te diga vamos a juzgar a fulano sultano y vengano así porque tú no sabes en qué contexto se va a dar esa transición. ¿Ok? Dependiendo de cómo se dé esa transición te va a marcar mucho el camino. Por ejemplo, en los contextos de transiciones que han sido con niveles de violencia muy altos la comunidad internacional ha tenido que recurrir ¿verdad? a la creación de tribunales ad hoc o de mecanismos híbridos ¿no? Tenemos por ejemplo un mecanismo híbrido de Sierra Leona Líbano Camboya Timor Oriental Ahora bien es delicado es delicado ¿cómo tú vas a llevar a cabo ese proceso de transición? Nosotros tal vez o en Venezuela tal vez puede existir una influencia de cómo han sido los procesos de transición en Latinoamérica pero actualmente ya no se está hablando sólo de una justicia transicional en el contexto de que yo sólo voy a llevar a cabo juicios ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se habla de que esta justicia debe apelar a lo que se llama la justicia transformadora Sencillamente esto se debe a que estos mecanismos existentes ¿no? han demostrado que te sirven para juzgar los síntomas de la enfermedad ¿no? este porque ocurrió esto, esto, esto esto más no te trata la enfermedad en sí entonces que por ejemplo un caso ¿no? que esto hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de justicia transicional y justicia internacional normalmente en los procesos de cuando se cambia ¿no? de un sistema político a otro y en donde se han cometido graves crímenes internacionales se buscan las maneras de establecer las responsabilidades de esas personas que estaban allí en ese momento porque esas personas cometieron ese crimen entonces empieza un proceso normalmente de juzgar tenemos el caso del panel especial de Timor Oriental que fue creado en el año 99 por una resolución del Consejo de Seguridad y este a pesar de que fue un mecanismo híbrido y que se llevó a cabo con todas las garantías y tal nada más se logró juzgar aproximadamente 77 personas 77 personas si se quieren clave pero ¿qué pasó? llegó el presidente de la república como era una cosa híbrida y tal llegó y liberó a un número de determinadas personas si mal no recuerdo como a 20 personas a pesar de que habían cometido crímenes realmente graves y esta fue su forma de justicia transicional entonces por eso es que han surgido las dos ya en el marco de justicia transicional tú no puedes indultar estos crímenes que luego queda ya en el estatuto de la corte penal internacional no puedes tener como un sistema predeterminado puedes ir pensando tener como escenario ¿qué ocurriría si se da esto y esto y esto? pero tener un teatro montado no es lo ideal porque también de allí va a depender mucho el sistema de reparaciones que se va a adaptar a las víctimas muchos de estos mecanismos a nivel internacional han adoptado distintas visiones en cuanto a las víctimas ¿por qué se habla ahora de justicia transformativa? porque normalmente cuando tú ves los procesos de justicia transicional normalmente primero se limita a juzgar no acatan la enfermedad en su totalidad toman un rol protagónico increíblemente quienes cometieron los crímenes las personas están al tanto de si los juzgan o no los juzgan y no las víctimas la justicia transformativa te lleva a tener el enfoque sobre todo en las víctimas aquí nadie ninguna vocería tiene potestad o está por encima de ese flujo poblacional es decir nadie te puede venir a ti a decir esto va a ser así porque yo quiero que se juzguen así no todo ese tipo de situaciones tienen que venir de la población tienen que venir de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo porque luego el resultado que tú vas a tener son sociedades que se van a seguir enfrentando entre ellas volvemos al caso del nivel oriental fue una cosa encuesta de arriba hacia abajo y tenemos una población altamente dividida en los casos de los tribunales por ejemplo en el caso de Yugoslavia hasta hace poco se estaban colocando unos procedimientos especiales de justicia transicional porque a pesar de que la humanidad gastó millones y millones y millones de dólares en la creación del PUNA las víctimas no se sentían representadas entonces por esto es que la justicia transformativa es clave centrar a las víctimas sobre todo debe venir de abajo hacia arriba es crucial en el tema de cuando hay violaciones de derechos económicos y sociales normalmente la justicia transicional la estricta o la que mayormente se conoce está dirigida a juzgar la comisión de crímenes si se quiere de la gama de esa humanidad a grandes rasgos pero tú dejas por fuera esa gran realidad de esa violación de derechos económicos y sociales que aquí es donde la justicia transformativa entra ¿por qué? porque te va a analizar y tiene que determinarse los hechos pre y pos al conflicto de cómo se encontraban esas personas y cómo se están a la fecha de la constitución de esos mecanismos cómo están ¿no? por ejemplo ok es horrible todo lo que está ocurriendo cuando tú evaluas la situación de todos estos países cómo cometieron estos crímenes ¿no? de asesinatos torturas y tal pero no puedes dejar de lado que luego una gran masa estuvo sometida a hambrunas por ejemplo no puedes dejar de lado que una gran masa que tal tal vez no ejercían un rol político tal vez no tenían una participación más directa tal vez era esa población que era más tímida de enfrentarse bueno yo voy a una manifestación bueno sencillamente se ven abrazadas por la totalidad por toda la magnitud de la problemática que los abrace esos grupos tú no los puedes dejar de lado ¿sabes? no puedes son de verdad contextos muy 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 complejos ¿no? porque la realidad social de determinado tiempo de determinado espacio de determinado grupo de personas es distinta a los otros a mí me gusta a pesar por supuesto que hay notables diferencias pero me gusta hacer referencia de que la justicia transicional y en este caso digamos tomando en cuenta lo que tú dices de la transformativa es como una suerte de derecho concursal ¿no? así como está el atraso y la quiebra por eso que advierto de que salvando su diferencia no, pero está bien está bien el aplauso cuando digo concursal es que tú tienes que ver distintas áreas que no solamente el castigo de los culpables porque entonces también puede ser neta venganza o también de que bueno reparatorios porque también no puede convertirse en impunidad tampoco puede ser de que ah bueno entonces las personas que hicieron y amasaron fortunas porque vemos que la violación no solamente es matanzas muy graves porque no es un tema cuando digo grave es también en el número ¿no? porque no es un tema cuantitativo sino cualitativo de que tú tengas a una población completa de un país y unas digamos generaciones condenadas por el afán de dinero y opulencia de una gente que la vivía entonces comparable a incluso esclavitud moderna pues gente que está viviendo una persona que por el hecho de que estés o no en un en un partido político en una ideología te den comida y a otros no no solamente eso es digamos la merma sino que ya esclavitud esclavitud moderna ¿no? Entonces vemos que es muy complejo es un mecanismo de control social efectivamente el otorgamiento de comida a través de preventas políticas ¿no? Cuando ocurren estos panoramas tú tienes estados que son totalmente frágiles la conflictividad los ha sobrepasado ¿no? Y allí es cuando por eso cuando estamos en contexto de justicia transicional toma mucha fuerza este tema de que ojo no puede ser una justicia transicional sola de juzgar tienes que tomar la justicia transformativa para ver todo el enfoque de la problemática que tienes al frente ¿no? A mí no me vale juzgar tales y tales cosas sino que tienes que ver las condiciones pre y post a lo que llevó a la población allí es clave porque eso aparte te ayuda en la memoria histórica ¿no? al derecho a la verdad de las víctimas porque yo pasé hambre que alguien me explique por qué yo no pude ir a la escuela porque yo soy víctima de un sistema opresor capitalista no usted tal vez no fue a la escuela porque las escuelas estaban caídas a raíz de ta 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 los salarios de los profesores eran ta 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 y esta situación comenzó así en ta 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 por eso es importante verlo en su contexto porque vamos a salvaguardar de que en el futuro en aras de la no repetición esto no se siga dando sencillamente juzgar eso a ti no te garantiza oye ya esto no se va a repetir porque juzgue mentira tú necesitas un cambio cultural ¿no? trabajar la cultura de paz eso no han entendido mucho los países nórdicos y aquí la visión es de esa justicia transformativa ¿no? del bien común de por qué nos ocurre esto de por qué a fulano le pasó esto pero eso claro requiere procesos de maduración de la sociedad que se ven sometidas a ello después de estas grandes catástrofes ¿sabes? que te dicen oye despierta tenemos que salir tenemos que autorresponsabilizarnos de lo que está ocurriendo tenemos que medir qué ha pasado qué dejó de pasar cómo se afectó cómo no se afectó la población cómo están participando las víctimas a quienes les ha tocado vivir todavía más dolorosamente esta situación por ejemplo en Venezuela tú tienes tres millones de personas en riesgo en riesgo de de una hambruna ¿no? sin hablar de seis millones más que están a punto de llegar allí ¿no? en seis millones ya que están a punto de llegar y alcanzar a estos niveles más esos tres que ya están allí ¿cómo tú le vas a decir o le vas a explicar que están pasando hambre más las consecuencias que eso te generan al país de aquí a treinta cuarenta años ¿no? porque eso es una esto por eso es importante tomar este ese enfoque de la justicia transformativa y no verlo únicamente desde el enfoque de 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 la justicia vengativa ¿no? que esa es otra cosa que te iba a tocar uno de los riesgos por ejemplo de ahora para decir bueno vamos a optar o en las sociedades que están en conflicto vamos a optar por sancionar tales crímenes ¿no? a priori es que se puede ver como la victoria del vencedor tú en contextos tú en contextos tan complejos tú tienes que evitar caer allí a toda costa tú tienes que ser el juez que que cuide si se quiere que todos esos lazos que están han estado rotos se empiecen a unir lentamente y por eso se habla de la cultura de la transformación del conflicto que es otro elemento de la justicia transformativa ¿por qué llegamos a ese conflicto? como hay temas interesantes ¿no? garantía de no repetición derecho a la verdad de las víctimas las reparaciones que no necesariamente las reparaciones son en cuanto a las penas privativas sino que tienen que ir más allá son temas de aquí que mira por eso es que existen estudios especializados sobre esto ¿no? y y como no nos da tiempo de abordar todos todos estos temas interesantísimos si te voy a pedir y eso si no te vas a salvar porque casi todo el mundo cuando digo casi porque algunos se me han escapado de preguntarte ¿qué tres profesores te gustaría que estuvieran en esta plataforma compartiendo sus conocimientos y compartiendo sus sus experiencias ¿no? y aprendizaje para aprender de ellos ok mira sobre estos temas te podría hablar del profesor Simón Gómez él está especializado en el área de derecho internacional oye no se me viene ahorita alguien más así rápidamente a la cabeza tengo algunos candidatos al profesor Adalbert Urbina el profesor Adalbert Urbina es brillante también en estos temas ¿quién más te podría sugerir? una tercera persona una tercera persona me reservo la tercera persona y creo que te la voy a llegar por email si me lo permites para meditarlo perfecto y además las personas que quieran ahondar en todo esto tú me mandas la invitación de tus contactos que puedes hacer pública porque si hay algo interesantísimo de esto es que muchos alumnos muchos estudiantes están utilizando digamos estas reflexiones para digamos reencontrarse con la idea del derecho porque yo creo que a pesar de que estamos viviendo momentos convulsos esto lo que debe es digamos darnos más fuerza para seguir a seguir estudiando en abstracto y por supuesto para aplicarlo a casos concretos es así es así estas son ramas que ameritan seguir estudiando seguir debatiendo porque son muy extensas son muy extensas y bueno a mí como me gusta tanto escribir he escrito un libro sobre estos temas ¿no? y muchos artículos porque son temas que generan mucho debate realmente son temas que se me cayó la conexión esto como que es la máxima aquí antes de que se vuelva a caer la conexión cuéntanos y ya para concluir digamos tus recomendaciones finales a los estudiantes a quienes vean este este programa en seguir adelante y no decaer bueno que sigan estudiando el estudio es lo que abre miles de puertas el conocimiento no tiene precio todo lo que ganen todo lo que ganen en conocimiento les va a abrir un mundo inmenso ¿no? un mundo infinito a veces creemos que las cosas son finitas y realmente tenemos ante nuestros ojos una gran gama de situaciones de teorías de aprendizaje que nos nutren ¿no? a nivel personal y a nivel profesional obviamente y lo bonito es cuando eso lo ves retribuido de alguna manera mis trabajos de investigación fueron galardonados por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales como el mejor trabajo de investigación en el año 2017 que rato y este pude publicar un primer libro estoy en el segundo justo ahora ¿no? en atención al derecho internacional humanitario pero es una labor hermosa el estudio del derecho hay muchísimas cosas que todavía podemos seguir aportando desde nuestra rama de conocimiento la situación que se vive ahorita no nos debe a milanar más bien debemos levantarnos como civiles como académicos y ver y seguir descubriendo que a través del derecho podemos alcanzar la paz inclusive que el derecho no es solo como para sancionar y ya sino que nos permite establecer esas reglas ¿no? de convivencia tan necesaria entre los ciudadanos y de ese entendimiento con el poder del Estado ese es el el mensaje que le dejaría a los alumnos el cual lo comparto en su totalidad ya Tayri de verdad que estoy muy contento agradecido que podamos haber conversado de esta manera y de los temas que nos traes para digamos crecer en nuestro digamos este contexto personal y como ciudadanos que en este momento nos hace falta muchísimas gracias de verdad por tenerte gracias a ti Roberto gracias a ti chao chao